Chicos, les encantará este hotel, dicen que es único, el único en el mundo, imaginen eso Esperando tanto tiempo para descansar Y aquí descansarás, aquí hay las mejores habitaciones, restaurante, tratamientos e incluso piscina Si, desearía llegar pronto, acostarme justo al lado de la piscina y no hacer nada Por cierto Vlad, ¿dónde encontrarás este paquete turístico? Yo estaba bueno en internet, viví a algunos sitios, apareció un anuncio de ofertas calientes y me interesé Tengo la sensación de que nos engañaron Hola, mi trío favorito Te lo dije, nos engañaron Hola amigo, no te he visto hace mucho Hace tiempo que no nos vemos, también los extrañé, bueno, listo para relajarse Listos, ¿con qué nos sorprenderás esta vez? Bienvenidos a mi hotel de cinco trampolines ¿Quisiste decir cinco estrellas? No, eso ya es viejo y no está de moda, de cinco trampolines, es un hotel único, no encontrarán otro igual en el mundo ¿Dónde dice que encontraste este tour? En internet, a través de un anuncio Vamos chicos, no se pongan tristes, será divertido Bien chicos, antes de registrarse, vamos a crear un ambiente hawaiano, un regalo del hotel, así volverá a la habitación Regístrense, pero tengan en cuenta que no se devuelve el dinero Como siempre, en fin Oh, puede estar en el tercero Entonces yo estaré en el segundo Yo entonces en el primero, está más cerca del suelo Oh wow, saludos, genial, me estás apretando bien con tus rodillas Glenn, tú también me estás apretando con tu trasero Aún no estoy apretando ¿Quieres que lo haga? Ey, no, no lo hagas, ey, ey Oye, te das vuelta descarado por completo, oye Tengo un vecino horrible debajo Arriba parece que es normal Que camas tan lujosas Montones de almohadas, me encanta ¿A qué te refieres con me encanta? No tengo nada de esto Y yo lo que tengo aquí es una alfombra vieja y desgastada Por cierto, olvidé de mencionar el logo Solo quedan tres habitaciones La de la arriba es la más lujosa La suite, la del medio es más cómoda Y el primero es el más económico Oye, oye, vamos a intercambiarnos No, nada de eso Chicos, en serio Vivir sin un vecino aquí arriba es increíble Por cierto, en el cuarto piso tienen un café En el quinto piso tienen una terraza Donde pueden tomar el sol, de relajarse Y además, como una bonificación Tienen una zona junto a la piscina Y pueden llegar aquí a través de los trampolinos Hop, hop, hop Aquí hay una nevera, agua normal y con gas Y luego beberé Y en general necesitaré ir al baño No, 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 necesario, necesario Muy bien, bloggers Por cierto, olvidé recordarlo Nuestro hotel no es común Seguro que les gustará divertirse Pero deben seguir las reglas Tengo algo preparado para ustedes Sus placas personales Las reglas del hotel son las siguientes Cumplir con los desafíos No hacer ruido Seguir el horario Y aquellos que violen las reglas Recibirán una marca o una cruz Si acumulas tres de esas marcas Serás expulsado Obtendrás una previsión muy prohibida Oh, wow Parece una especie de prisión No, los desafíos son divertidos Me esforcé para inventarte Entretenimiento para que no se aburran Mientras tanto, acomódense Relájense Y yo me ocuparé de mis asuntos Ahí por ahí nos vemos Ahora voy a engañar más personas No, es un tipo decente Todo es honesto En mi habitación no hay absolutamente nada Y ni siquiera una cama decente Como entrenamiento hay periódicos Crucigramas Chistes, ajedrez ¿Pero quién juega eso? Jabón Uff ¿Qué voy a lavar? Huele horrible Y además un cepillo de dientes Que también parece que ya alguien lo usó Momentos de toallas Bueno, eso es todo Yo lo usaré como un colchón Cuando duerma Pero esto es genial Es un repelente de mosquitos y moscas Voy a ahuyentarlos chicos Bueno, la vida va a parecer muy dulce Sí, cabrón Realmente no lo fue bien Veamos que tengo yo La cama es mucho más suave y acogedora Luego, veamos Un cepillo de dientes Nuevo y empaquetado Puedes sacarlo y cepillarlo los dientes ahora mismo Shampoo y gel Por supuesto Un montón de toallas Un cuadro Hay taburetes para inventar a alguien Y que los inventados también se relajen También hay algún juego de mesa Y también hay plantas Para tener aire más limpio En general es un hotel promedio O sea, muy bien Vengan a visitarme No se los digo a ustedes Se los digo a los espectadores Miren ¿Qué tiene eso ahí? Puedo ver a los vecinos a través del suelo ¿De verdad? Sí Wow Bueno, ya les conté sobre mi cama VIP Con 10 almohadas Son muy suaves y cómodas Será genial y cómodo para dormir Como corresponde En la suite hay una caja de seguridad Para que los vecinos de la habitación no roben nada Aunque no tengo la llave aquí Y está cerrada Bueno, cuando me aburra intentaré adivinar la contraseña También tengo este timbre para llamar a mi propio camarero Eh, baja el volumen ahí Ey, deja de sonar eso Parece que esta cosa solo sirve para molestar a los chicos Dame esa cosa El servicio todavía no trabaja Se están aburrotando También noté que tengo un lujoso y auténtico albornoz de terciopelo Creo que me vendrá bien para esta noche Además, imaginen, tengo un sistema de aire acondicionado ¿Qué? ¿Qué tipo de sistema es ese? Bueno, es un sistema de enfriamiento Un ventilador que sopla constantemente sobre mí Genial También tengo botellas de shampoo personalizadas Dice la perla de Sirioga Eso es, atención al detalle personalizado Ya les hablé del refrigerador Hay pantuflas desechables Y por supuesto, lo más asombroso de todo Una televisión En un hotel de trampolines Simplemente la enciendo y tengo vista a las islas Además, tengo a Alexa Miren, Alexa ¿Cómo está el clima ahora? 33 grados ¡Hace calor! También tengo cuatro cepillos de dientes Siguiendo la tradición En todos los hoteles geniales Usas uno y te llevas los demás para el próximo viaje Pero para ser honestos, chicos Les contaré un secreto Encontré un inconveniente en esta habitación Como vivo casi en el último piso Cuando hace mucho viento O cuando los vecinos están muy activos Me balanceo un poco Temo de que me demareo Oh, estoy cansado después del viaje Necesito descansar un poco Ah, qué aburrido estar en la habitación Me iré al café Eh, Kobi Koba, ¿dónde vas? ¡Ten cuidado! Oh, genial Miren, Kobi Koba se coló aquí conmigo ¡Hola! Ah, sí Pensé que no habría nadie arriba También me aburro Por eso, Ernesto Iré a ver qué pasará en la terraza En la parte más alta Eh, ¿por qué vas a subir tú? Quédate abajo ¿Por qué? ¿Para qué ir arriba? Es interesante Ahí puedes tomar el sol Rayos, odio los hoteles compartidos Parece que estás solo Pero siempre hay alguien merodeando por ahí Chicos, adivinen qué es esto Esto es el trasero de Kobi Kov Eh, ¿a dónde te metiste? ¡Wow! Aquí está genial, chicos Bueno, me convencieron También quiero uno Glenda, atrápame Eh Tienen una vista agradable En serio ¡Vladós! Vamos a mi lado ¡Hay frutas! ¿Frutas? A ver, eh Bueno, supongo que el café es de pago, creo No hay precios en ningún lado Seguro que todo está incluido Me llevaré dos duraznos ¡Cómodo! Tomé dos duraznos y los metí en mi habitación Mira, aquí también hay un refrigerador con bebidas Hay limonada y Coca-Cola Está bien Eh, ¿a dónde te metiste? ¿Qué estás haciendo? Bueno, comemos, bebemos ¿Y esas gafas qué son? Aquí hay gafas directamente en la terraza Quizás para broncearse Sí, déjame mostrarles mis seguidores Aquí hay tumbonas, sombrillas Y todo tipo de cosas para broncearse Crema y muchas gafas de sol Elegí este tipo de gafas Básicamente, eso es todo en la terraza Deseado la palabra del corresponsal llamado Hablada4 Sí, vamos Oh, están al revés Oh, así es mejor Cobby, cobby, si hacemos un terremoto Excelente idea Vamos con los pies Uno, dos Cálmense ¿Qué estás haciendo? Oye Bueno, solo fue una broma Bromisas de miércoles Pensé que me iba a caer Bueno, bueno Cobby, cobby ¿Qué opinas del hotel en general? En realidad no es tan bueno Hay problemas con la comida No hay carne Y también nos engañaron con la zona de spa Tampoco hay un jacuzzi Y ni siquiera tenemos masaje Oh, ¿y tú a dónde vas? Voy a mi habitación Maldición Todo se mueve aquí Es lentoso En este hotel no es seguro en absoluto En realidad sí Es un poco aburrido No hay entretenimiento Por un cargo adicional No puedes surfear Ni volar en paracaídas Tal vez duerma un poco Cobby, cobby, ¿hay algo para beber en el café? Sí, ahora te traigo algo ¿Qué están gritando? Glenn, dáselo a Glenn Ajá Sí, sí Así, ajá Oh, buenos días ¿Cómo están aquí? ¿Disfrutando? Sí, estamos disfrutando Ten cuidado con tus pies mientras bajas En general, ¿les gusta aquí o no? Para ser honesto, muy aburrido Y la comida no es muy buena Bueno, eso lo pensé Y justo traje algo de comida para ustedes No me digas Sí, tenemos el desayuno ahora Buffet tendrán Pero mañana tendrán el desayuno ustedes mismos Así tienen palillos para ti Esto también es para ti También mételo, por favor ¿Para qué? Ahorita lo explicaré Aquí un panecillo de hot dog para ti Y tómalo y una salchicha Oh, y para mí también No te lo comas todavía Rayos, ok Bien, también toma esto Póngalo sobre los ojos Este es nuestro desafío inusual número uno Pónganselo bien No deben ver nada No veo nada Yo tampoco Escuchen la tarea Bien, Koby Koff Tu tarea es sostener el panecillo de hot dog Y la salchicha con los palillos chinos Deben pasarse la salchicha con los palillos chinos De uno a otro hasta llegar a Vlad Y Vlad, debes devolver la salchicha en ketchup a Koby Koff Pasándolo a través de Glent Y así Prepararemos el hot dog Quien lo deje caer recibirá una marca negra Increíble Eso es difícil No sé cómo hacer los palillos chinos en absoluto Bueno, chicos Al menos comamos Uno, dos ¡Vamos! ¡Glen, ¿dónde estás? Estoy aquí Dame mi dedo No es la salchicha, es mi dedo Ahí, toma, la salchicha Tranquilo, no te apresures Chicos, vamos Más rápido Ya quiero comer Es mi dedo No, no, es la salchicha Toma, la salchicha ¡Aaah! Yo no entiendo ¿La agarraste? No sé La agarraste ¿Eso es todo? Vamos, ahora vamos con la ketchup ¡Oh, maldición! No recuerdo dónde lo puse Vamos, la dos Búscala con las manos Sí, hay algo aquí ¿La sumergiste? Parece que sí Ahora, bájalo Con cuidado Y lo atraparé aquí Sosténlo Vamos, lo tomo ¡Oh, es tu mano! ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, abajo, abajo ¡Oh, ya la estás tocando! Sí, ¿la agarraste? Sí, no Yo te diré cuándo Sigo sosteniéndola Déjalo ¿Es todo? No sé ¡Opa! ¿Y esto qué se pasa? ¿Qué pasó? Compañero Glend ¿Dejaste caer la salchicha de ketchup? Obtienes una marca negra Pero, bueno, gracias Glend Lo hice de casualidad Bien, Glend Una marca negra para ti Por Dios Al menos comamos el pan Devuélvelo Tampoco podrán comer eso Estás loco, abuelo ¿O qué? Entiendo tu descontento Lo solucionaremos pronto No se quedarán con hambre El próximo desafío Será con comida ¡Ey, desde abajo! ¿Qué pasa, hola? Aquí les traigo comida Aquí estoy ¿Y tú cómo llegaste ahí? Bueno, tengo mis pasadizos secretos Así que tomen cada uno su red Miren, este desafío de comida Voy a lanzar cocos hacia ustedes Su tarea es atraparlos en redes Quien atrape menos Recibirá una marca Esas son las reglas ¿Están listos para atrapar su comida? ¡Sí! Solo no me golpees la cabeza Voy a lanzar en diferentes direcciones ¡Prepárense! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Casi! ¡El segundo se fue! ¡Cabió el cofre! ¡Lo atrapó! ¡El tercero está volando! ¡El cuarto se va! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡El mío! ¡Devuélvelo! ¡Oh! ¡Yo pensé que era mío! ¡No! ¡Yo! ¿Y cómo ven hacia donde lanza? Mira, sí, lo veo Yo veo a través de la red ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Lo atrapé! ¡Sí! ¡Uno, uno, uno! ¡Ahí está! ¡Mi buen chico! ¡Yo digo y! ¡Y ustedes dicen su! ¡Y! ¡Zu! ¡Y! ¡Zu! ¡Hop! ¡Uh! ¡Atrapé a otro más! ¡Uh! ¡Increíble! ¡Quedan algunos cocos más! ¡Prepárense! ¡Vámonos! ¡Hop! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡Sí lo atrapé! ¡No! ¡Mira! ¡Ese es mío! ¡Sí lo atrapé! ¡Suelta mi red! ¡Lo atrapé! ¡Lo atrapé! ¡Ya mira! ¡Tengo tres puntos! ¡Ya no necesito atrapar más nada! ¡Sí! ¡La atrapé! ¡Y el último! ¡Espera mi red! ¡Vamos! ¡Lánzalo! ¡Espera mi red! ¡Se rompió! ¡Espera! ¡Espera! ¡Lin! ¡Zu! ¡Atrapé! ¡2-2 con Comic Con! ¡Era una broma! ¡Todavía tengo uno más! ¡El decisivo! ¡Listo! ¡Estoy preparado! ¡Sí! ¡Wow! ¡La atrapé! ¡Lad! 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 ¡La marca! ¡La tienes! ¡Yo me recuperaré! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Tienes las marcas! ¡Debo romper la cabeza con este cojo ahora mismo! ¡Mejor debemos pensar cómo abrirlo! ¡Pero hay una técnica especial! ¡Bueno! ¡Eso es todo! ¡Coman! ¡Ábranlo con la técnica especial! ¡Me voy! ¡Mira! ¡Debemos golpear impulsivamente alrededor! ¡Y entonces se abrirá por sí solo! ¡Impulsivamente! ¡No cerca de mí! ¡Derramarás el jugo sobre mí! ¡Sí! ¡Exactamente se derrama el jugo! ¡Miren cómo me ocurrió una idea! Primero debemos perforar un agujero con esto ¡Kabiakoff! ¡Gran idea! Parece que el vecino ha encendido un taladro ¡Qué movimiento impulsivo! ¡Qué tontería me diste! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Delicioso y fresco jugo de coco! ¡Simplemente! ¡Oh! ¡Se derramó un poco! ¡Le dije que pasaría así! ¡Delicioso! ¡Yo también lo abrí! ¡Oh! ¡Un placer! ¡Un placer celestial! ¡Ay! ¡Finalmente vamos a almorzar! Puede ser que estamos en Hawái Así es como lo entiendo Los vloggers con 33 millones de suscriptores ¡Dale like si te gusta el coco! ¡Sí! ¡El lujo es genial! ¡De hecho tengo más suerte que ustedes chicos! ¡Eso es cierto! ¡Tienes una habitación genial! ¡Chicos! ¡Vamos a asignar en qué clase están! ¡Está la clase económica! ¡Dónde está Kabiakoff! ¡Glien! ¡Está en la clase confort! ¡Y luego está la clase de lujo! ¡Deminen clases espectadores! La clase económica que es el tiene de Kabiakoff Son los espectadores que simplemente dieron like Mi clase es el confort Son los espectadores que dieron like Y dejaron un comentario Y en la clase de lujo están aquellos que dieron like Dejaron su comentario Y se suscribieron al canal Son la élite de los espectadores Si quieres estar en la clase de lujo Ya sabes qué hacer ¡Hola vloggers! ¡Tú de nuevo! ¿Qué? ¿Ya están satisfechos? Sí, ya bebimos y comimos Bueno, es genial Porque ahora necesito su ayuda ¿Qué hacer? Poner un pico en un gorrión En resumen Ahora tendrán mis bartenders En la mano izquierda Tomen un Sprite Dos latas Y en la mano derecha Coca-Cola Extiendan los brazos hacia delante Y agarran la lata inferior Aprendan el equilibrio Su tarea es como verdaderos bartenders Intercambiar la Coca-Cola con Sprite Como la hagan, no importa El que no logre dejar caer Recibirá una marca Creo que sé cómo hacerlo ¡Vamos! ¡Vámonos! Así 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 Chicos, ya lo tengo Yo también ¡Coby-Cob, perdiste! ¡Coby-Cob, resultaste ser el último! ¡Recibes la marca negra! Mi ingenio no me falló Bueno, ustedes también tienen marcas negras ¡Glenn, llévatelo! Espera, espera, espera No los entregaré a esos bancos ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo una fiesta en el hotel vecino En pleno apogeo ¡Coby-Cob, recógelo tú! ¡Tómalo, tómalo! Bueno, eso es todo Me voy de fiesta Bueno, según lo que dijo No vendrá aquí pronto ¿Y qué vamos a hacer ahora? Recuerden que hablo de una zona de descanso en la piscina ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Miren lo que encontré aquí! Propongo beber estas bebidas rápido Porque Pontro vendrá a Sirioga y es un tacaño Porque él se pasó En serio Se fue a la fiesta y se llevó todo No nos dejó nada Eso no está bien ¡Eh, chicos! ¡Juguemos! En mi infancia yo solía jugar un juego Así como los trampolines Tienen que ponerse en el centro Adoptar cierta posición Y ustedes dos saltan Y tengo que mantener la posición Bueno, vayamos entonces al gran trampolín Vamos a hacer la cuenta de tres ¡Uno, dos, tres! Yo primero Sí, has perdido Ya, elijo esta posición Bien, debemos aguantar diez segundos Estoy listo ¡Eh, no aguantaste! Es muy difícil Vamos que voy con falbóndiga Inténtelo Estoy listo Policia, tenías juegos tondos en tu infancia ¡Listo! Ya han pasado diez segundos Eres muy pesado ¿Ah, sí? Sí ¡Está bien! Solo estoy usando la amortiguación Miren Mis piernas trabajan como los resortes Es todo Yo también gané ¡Chuca! Esos cinco Bueno, entonces vámonos ¿A dónde? A relajarnos ¿Qué más hacemos en un hotel? Hola, sí Este es el Hotel Sergey Pearl ¿Qué quieres? ¿Una reserva? Estará disponible a partir de la mañana Ah, necesitas para hoy Lo siento, pero... ¿Pagar cinco veces más? ¿Aceptado? Les llamaré en una hora Como se dice No tengas cien amigos Si no, ten dinero cinco veces más Ahora les daré unas vacaciones Que ellos mismos se marcharán Bueno, ¿cómo se divierten? Bien, mira Estamos bebiendo refrescos Ya hemos casi terminado todo Y saltando en los trampolines Ajá Así que lo tomaron de minibar Sí ¿Sabían que en realidad eso no es gratuito? ¿Cómo que no es gratuito? ¿Qué quieres decir? Todo está incluido en la tarifa Bueno, así es Echen un vistazo al menú ¿Cuándo? Ustedes vivieron otras bebidas A cuarenta dólares cada una Es un robo Bueno, anótalo en mi cuenta No importa, pagaré Pero eso es increíblemente caro ¿Entendiste? Bueno chicos, el precio va acorde al hotel Bueno, no importa chicos Al menos la playa es gratuita Eso es cierto Oh, por cierto Se verá la playa ¿Cuánto? Eh, no se preocupen También pagaré eso Bueno, por cierto Pueden pagarme la deuda Pero cumpliendo una tarea Vamos, ¿qué hay que hacer? Los webs y las anteriores Arrojaron monedas a la piscina Y deben recogerlas Bueno, vamos a limpiarlo Sí, podemos hacerlo Ahora les traeré las herramientas Finalmente Glenn Al menos atrapará algo He capturado muchas cosas antes Quien capture menos monedas en un minuto Recibirá una marca negra Entendido Bien, vamos Comienza el minuto Oh, eh chicos No enreden los hilos Oh, voy a recogerlos Guaya Mira cuantas monedas he recogido Les digo que son pescado profesional Sigamos Vamos Una moneda se magnetizó Oh, también tengo una magnetizada Bueno, les quedan 10 segundos Entonces Bien, tiempo afuera ¿Cuántas monedas tiene cada uno? Oh, vamos a contar Bueno, yo solo estuve recolectando durante un minuto Porque todas las monedas se magnetizaron Y bueno, miren, contemos 1, 2, 7, 8, 9 Y una cayó de nuevo a la piscina Bueno, es mi turno 1, 7, 8, 11, 23, 23, 23 1, 2, 14, 15 Has perdido Has perdido Bueno, entonces Han cumplido con el 10% de la duda Hablar, recibe una marca negra Espera, ¿con qué te refieres con 10%? A ver, ven aquí No sé nada Me voy a poner la marca negra Bien, voy a atrapar las monedas restantes Sí, voy a ver cómo atrapaste tan rápido Tramposo Chicos, estoy realmente aburrido Aquí, muy aburrido Y yo también Estamos haciendo tonterías En serio Voy a dejarles una mala reseña Oh, es una buena idea ¿Qué reseña? Justa Ajá Sí, justa Veo que les falta un espectáculo Bueno, sí Entonces aquí tienen un nuevo entretenimiento nocturno Finalmente, vamos Allí hay cubos Dentro de ellos hay diferentes castigos o bonificaciones Y su tarea es lanzar las pelotas de tenis en los cubos Aquí están las pelotas Genial, suena divertido No encontrarán desafíos más divertidos en ningún otro lugar Bueno, descubramos quién tiene el más afortunado y quién es el más saltarín Yo primero Vamos Genial Fallaste Ahora me toca a mí Epa Uy, acierto Veamos qué tenemos aquí en el cubo Ups Tienes una marca negra Castigo ¡Ja! ¿Qué tontería es eso? Lo hiciste bien Bien hecho, Glenn No es divertido Es mi turno ¡Ejeje! ¡Opa! Bueno Dame otra marca negra ¡Oh! Kobyakov, ¿qué clase de pose es esa? ¡Ah! Miren cómo se hace ¡Oh, cliente! Por favor, son una otra marca negra Bonificación Un tratamiento de spa en la habitación ¿Qué tipo de tratamiento de spa es este? ¡Opa, opa! Mira, es una bañera Así que pon tus pies dentro Y los enfriarás en su punto Y agregaré aquí esta bonificación Estas cosas de baño Bueno, oh, oh Lo siento, lo siento Por favor, Petrovich Eso es todo Te lo permito Tienes una bonificación aquí Sí, qué bien Esa es una gran modificación ¡Oh, wow! ¿Que no quieres ser así? Tuvieron suerte, oh, sí Bueno, eso es todo Me he lavado Me has mojado por completo aquí ¡Oh, genial! Kobyakov, lanza ¡Oh, acertaste! Estuve cerca, estuve cerca, cerca ¡Opa, opa! ¿Qué hay aquí? ¡Monificación! ¡Te mudas a una suite de lujo! ¡Oh! No importa, viviremos juntos aquí ¿Cómo que viviremos juntos? Tú te mudarás a la habitación económica No tuve esa tarea Es una habitación individual Sí, sí, por cierto Deben intercambiarse El trampolín solo aguanta una persona Esa es la habitación es preciso ¿Qué tipo de locura es esa? ¡Vamos! ¡Joder, velat! ¡Fue expulsado! Es una tontería Doy me gusta, comento Me suscribo al canal Yo también, de hecho ¡Eh! Aquí hay poco espacio ¡Eh! Huele a perro Está bien, solo que me estoy mirando Sin alejarme de la casa No, aquí en realidad es lujoso y brillante ¡Ey! ¡Vecino! ¿Qué vecino? Te lanzaré una caja fuerte ahora mismo Oye, ¿dónde está la maleta? Llévate tus cosas Y llévate tus zapatos también Y el segundo Bueno, también cambiamos los letreros del lugar ¡Op! Todo de la manera justa ¡Continuamos el desafío! ¡Maldición! Ahora acertaré ¡Oh! ¡Acertó! ¡Ups! Algo malo ¡Jeje! ¡Te mudas a una habitación económica! ¡Ja! ¡Ja! Bueno, rápido Recoge tus cosas Viviste como un rey Y es suficiente ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos, rápido! ¡Miren! Los colegas se convirtieron en reyes ¡Joder! Necesito limpieza aquí ¡Kobe Koba! ¿Aquí tienes un maletín? ¡Oh! Eso es todo Tienes un lugar Espera, alguien me está llamando Ahora regresó un segundo A ver, hola Sí, sí, hola Estaba justo llamarte ¿A qué te refieres? Fotos borrasas del hotel ¡Intenta hacer zoom con tu teléfono! De acuerdo, entendido Enviaré unas fotos ahora Tú, mi vecino se ha vuelto loco No, eso es todo ¡Sal! ¡Aaah! ¿Qué tipo de vecinos tenemos aquí? ¡Oye! ¡Oye! Bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando? ¡Está lloviendo aquí! No veo lluvia Pero las habitaciones están enojadas ¿Qué está me ha dado aquí alguien? ¡Por supuesto! Bueno, en resumen Dejemos de hacer ruido Escuchen esto Necesito su ayuda Necesito actualizar las fotos En el sitio web de mi hotel Pero no solo las fotos Necesito mostrar que mi hotel Tiene muchas cosas En fin Traeré todo y lo entenderán ahora Vamos Miren, él me está intoxicando ¡Ay! Un castigo Bueno, y el último ¿Y para qué es esto? Miren, necesito una hermosa decoración Cerca de mi hotel Construirán un gran torre Con estos círculos Y todos sabrán Que mi hotel es el más hermoso Pero si no lo logran Les pondré una marca a cada uno No podemos recibir más marcas Ya tenemos dos cada uno Me parece que esto será fácil Lo haremos bien Bueno, vamos chicos Mira desde el piso de arriba Es recto Está bien ¡Ey! Toma la foto rápido Toma la foto, Patroni ¡Vamos más rápido! ¡Excelente! ¡Salió bien! Estoy tomando la foto Bueno Espera Eso es todo ¡Listo! ¡Gracias chicos! Todo salió genial No hay otro como ustedes Us, lo siento Us, perdón Petrovic Bueno En principio No me lastime la cabeza Bueno, en resumen Tengo que hacerme una llamada Vamos Hola, sí Cargué las nuevas fotos Les envié Miren qué huéspedes tan felices La torre es hermosa En general todo es genial Perfecto Entonces pueden registrarse dentro de una hora Ay, esto es a la vez Lo digo, los ex son muy importantes Sí Servicio de habitaciones Miren, ustedes son los inquilinos más o menos Nunca he visto peores Así que harán la limpieza ustedes mismos Aquí tienen las ollas En las habitaciones probablemente todas estén sucias Las tiran aquí en el cesto Y yo estaré dando vueltas corriendo aquí ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? La toalla caerá y se ensuciará más Aún les pondré una marca Entonces no te muevas Bueno, tenemos un programa de hotel De acuerdo, vamos adelante Servicio de habitaciones express ¡Vámonos! ¡Oh, acerte! ¡Oh, oh! ¡No, acerte! ¡Sí, acerte! ¡No, no, no, acerte! ¡Acerte! ¡No, acerte! ¡Y el último turno! ¡Eso es! ¿Todos terminaron? Sí Sí Kobiakop, tienes azules Uno, dos, tres Eso es todo, tres Vlad tiene naranja Uno, dos, tres Seis Y Glien Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Sí, lo logré! ¡Kobiakop perdió! ¡Maldición! ¡Kobiakop perdió! Perdiste, así que recibes una marca Bueno, al menos nuestro puntaje está empatado ¡Oh, sí, es cierto! Bueno, ahora desinfección de las habitaciones Todos vayan a la zona de relax A la piscina Necesito sinfertar ¡Ay, otra vez! Otra mala idea ¡Ay! ¡Oh! Sí Estos vloggers se aguantan bastante bien Aún no puedo desagujarlos Necesito pensar en algo más drástico Porque no pienso devolverles el dinero Los árabes pagan cinco veces más Tengo que sacarlos de alguna manera ¡Salta, salta! ¡Vamos! ¡Sí, bien, salta! ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! ¡Gran bombazo! ¡Explosivo! ¡Ja! ¡Oh, él regresó! ¡Hola! ¡Oh, Petroj, hola! ¡Oh, no entiendo! ¿Pero qué es lo que estás haciendo con ropa en la piscina? ¿Y qué tiene de malo? ¡Lo limpié tanto! ¡Gasté tanto dinero! ¿Qué estamos te dando, Petroj? Todo está bien ¡Oh, ustedes son los vloggers! ¡Me están volviendo loco aquí! ¡No te estás enojando! ¡No te enojes! ¡Todo está bien! ¡Miren! ¡Esto es un castigo para ustedes! ¿Sabes cuántas multas han acumulado hoy? ¡Todas estas! ¿Qué? ¿Sí? ¡No son nuestras! ¡Multa por ruido en el hotel! ¡Multa por arruinar las mantas ahí! ¡Oh, sí parece que tú mismo pegaste estas facturas o algo así! ¿De qué están hablando? ¡Otros mil dólares por la marca negra ahí! ¡No vamos a pagar nada! ¡No vamos a pagar nada! ¡Déjenos en paz! ¡Solo estamos nadando! ¡Llamaré a la policía en este momento! ¡¿Qué policía?! ¡Está bien! ¡Llamaré a la policía, oye! ¡Esa no es broma! ¡Vamos a pagar! ¡Solo ayudamos a salir de aquí! ¡Claro! ¡Salgamos rápido de la piscina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Y recoge tus cheques! ¡Corramos! ¡Recoge tus cosas! ¡Recoge el dinero! Bueno, pásame la maleta ¡Oh! ¡Ahora también los cepillos y las pantuflas! ¡Vamos más rápido! ¡Está saliendo más rápido! ¡¿Quién está saliendo?! ¡Glien, corre! ¡Vamos, vamos, dos! ¡Adiós, perdedor! ¡Adiós, Petrovich! ¡No te ofendas! ¡Y no nos gustó! ¡Tu hotel! Chicos, despierten ¿Cabico? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos encadenados? Estamos en una prisión de cartón otra vez ¿Cuánto puede ser posible? ¡Esto es todo el tiempo! Pero por la experiencia en prisiones de cartón Sé una cosa Se puede salir de ellos Chicos, ¿hace cuánto están despiertos? ¿Hace media hora? Ay, yo no recuerdo nada ¿Pero por qué nosotros estamos en diferentes celdas? ¿Por qué ustedes tienen un baño y nosotros no? Pero tenemos un lavado ¿Cómo debemos lavar? Bueno, llegaremos a un acuerdo de alguna manera Nosotros le damos agua y tú nos das un baño ¡Bien! Bueno, chicos, somos un equipo No perderemos Encontraremos una salida en cualquier situación ¿Qué más tienes interesante? Echemos un vistazo ¿Tenemos una especie de gabinete? Chicos, ¿y encontrarás alguna manera de salir? Tienes un gran agujero ahí Es un ventilador Pero tiene aspas afiladas Definitivamente no vamos a pasar por eso ¿Y si pones colchones ahí y lo detienes? Lo va a romper ¿Nosotros qué tenemos? ¿Tenemos algún tipo de bares? ¿Todavía hay prisioneros allí? Chicos, esta cadena me da miedo No puede ser ¿Por qué no la tienes tú? Tal vez tenemos algún tipo de supervisión especial No puede ser Ayúdame a quitarlo ¿Qué hacer? Esto me asusta ¿Qué? ¿Es súper fuerte o qué? Mira, tenemos otro lavado Veamos qué hay El agua fue cerrada para la campaña No puede ser chicos Ni siquiera funciona el fregadero ¿Tu baño funciona? Sí, la descarga está funcionando No puede ser Tienen suerte Algún tipo de puerta Cables, tuberías Oh chicos Hay algunos globos Sé lo que es Esto es un cilindro para enfriar el agua Congelador Enfría instantáneamente a menos 45 grados Tuve una idea de cómo quitar el grillete Enfraremos la cadena Se volverá a quebradiza Y simplemente la romperemos Intentémoslo Vamos, la primera clave encontrada La verdad es tan brillante Todos los objetos que se enfrían Se vuelven quebradizos Mira, el hada Bueno, ¿estás listo para romper? Uno, dos, tres Funcionó muchachos Rompimos las cadenas Vamos, vamos rápido Hace frío Mira, es nieve de verdad Hay Hay más posibilidades de ganar Usemos este congelador de alguna otra forma Este es un recurso muy falioso Quizás necesites uno, ¿no? Espera Si el metal se vuelve quebradizo Quizás con la rejilla también funcione Chicos Ahora intentaremos cortar esta rejilla con el congelador Es como soldar Pero lo contrario El proceso parece funcionar Ya puedo ver como se congelan los palos Hasta que se enfríe voy a hacerlo abajo Congelador en una lata Esta cosa tan pequeña puede congelar directamente diferentes objetos Bien ¡Wow! Chicos, bueno, resulta que salimos ¿Y qué hay de nosotros? Muy bien chicos, ahora también están buscando una salida Dame la lata, también lo romperemos Bueno, es todo, ya se acabó, Glent Salimos en busca de una salida En todo caso volveremos por ti Pero todavía trata de salir tú mismo Vamos ¡Piensa! Sirioga, entendí todo Solo tenemos que salir nosotros mismos sin la ayuda de nadie Sí, podemos manejarlo Bien, miremos alrededor Sirioga, quizás podamos romper los barrotes y seguirlos Bueno, intentémoslo Se ve muy gorda No como da ellos Sí, de verdad es muy difícil de romper Camas, cajones, inodoros ¿Y qué hay en la caja? Espera un minuto Algunos diarios, no entiendo Descarga Estima, realmente se lavó Todavía tenemos un ventilador Probablemente tengamos una forma a través del ventilador Pero había un conducto de ventilación ahí Y creo que la salida está ahí Pero tenemos que averiguar cómo detener el ventilador ¿Sierio? ¿Alguna idea? Oh, Glent, mira Intentar algo ahora ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Ah, pero me engañaste Ah, sí Ya, no seas estúpido Piensa en cómo podemos salir de aquí Sirioga, miremos alrededor y tratemos de encontrar algo que pueda ayudarnos a detener el ventilador Creo que tuve una buena idea ¿Qué pasa si tomamos esta cuerda? Y la enrollamos alrededor del ventilador y se detiene ¡Intentémoslo! Veamos cuánto tiempo es Oh, creo que esta duración debería ser suficiente Intentémoslo Sirioga, ¿es un inventor? ¿Qué? Para ser honesto, no creía en absoluto en este método Lo siento, Sirioga, pero realmente no podía funcionar Y si eso funcionó, Sirioga, tengo una sugerencia para ti ¿Qué? Mira, has estado filmando en A4 durante mucho tiempo Pero nunca les pediste a los espectadores que se suscriban al canal Ya no se escuchan en absoluto Tal vez te escuchen a ti He estado soñando con esto durante mucho tiempo Aquí, chicos, lo que están viendo ahora Y su botón rojo de suscribirse está encendido Haga clic ahora mismo Porque ahora podría ser expulsado del canal Y todo esto porque no estás suscrito Haga clic en el botón rojo suscribirse Se lo pido una vez Está bien, está hecho Confío en ellos, podemos seguir adelante ¿Se suscribirán? Está bien, 100% Está bien, vamos entonces Veamos qué nos espera allí ¿Qué audaz lo hace Sirioga? Son súper afilados ¿Por qué te ríes? Estás tras las rejas y nosotros estamos aquí ¿Quiénes son? Salimos de ahí, no sabemos cómo llegamos aquí No recordamos nada en absoluto Pero estamos en esta ropa rayas Y queremos salir Bueno, puedo ayudarte si me ayudas Estaba sentado con el diseñador de esta prisión Me dijo cómo ¿Cómo escapar? Sí Oh, información útil Bueno, entonces negociemos Primero dame tu palabra de cómo cumplirás mis condiciones Bueno, no nos queda nada por hacer para no volver atrás Bueno, sí Sí, lo haremos, ¿qué hay que hacer? Así que escucha Hay un pasaje detrás de esta pared Si la desarmas, entrarás con un corredor Por el pasillo llegas a la sala de control Abre mi celda primero Número 31, ¿recuerdas? Número 31, sí Una vez que abrieron mi celda Sal tú mismo Si no la abres, te traicionaré ¿Tienes? Bueno, eh... Estoy de acuerdo Bueno, lo recuerdo Celda número 31 Aquí la gente está loca en general No se han calmado Oh, este es el anciano que tienes que escuchar Celda 31 Atravesamos el número y lo liberamos Entonces, mira Entonces es solo una pared Y tú de ahí tiras de la manilla Ella abrirá Solo más fuerte Durante 20 años nadie ha caminado por este pasaje ¿Cubico? Oh, es una pared giratoria ¿Qué es? Bueno, en serio no puedes confiar Gracias Celda número 31 Eso es Vamos ¡Clend! Veo un castillo allí Más bien vamos ¿Un candado? ¿Qué? ¿No se abre? No Por supuesto Estamos en la cárcel ¿Y qué es esto? ¿Otro tunel? Es como una prisión perpetua Terminó el juego Pasa Mira todo lo que quieras aquí ¿Pero qué es esta cavitación? Me parece que esto es una especie de sótano Aquí huele a basura Oh, claro Aquí están los botes de basura Así que este es el sótano Yo revisaré los botes de basura Y tú encárgate del esqueleto Bueno, está bien Basura, 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 basura Bueno No hay nada ahí ¿Cómo no tienes miedo de tocarlo, Cirioga? Bueno, ya está muerto Encontré algún tipo de yeso ¿Podría ser el molde de la llave de esa cerradura? Muy, muy probable Está bien, Cirioga Si tú te atreves a tocar el esqueleto Yo me iré a la basura Necesitamos cartón y un cuchillo Para tallar la llave Bien Sí, esto no va a ir Este es un trozo de madera Oh, veo un cuchillo Ya encontré la mitad de lo que necesito Todo lo que quedó fue el cartón Y aquí está el cartón A ver, vamos a cortar la llave Tú eres un maestro en hacer todo esto Con tus manos, así que empieza Primero corta un rectángulo más pequeño Entonces Encaja perfectamente Hacemos la impresión Creo que lo estás haciendo Entonces Lo tengo Cirioga, vamos a probarlo Vamos Ya pesa aquí Funcionó, Cirioga Lo hicimos Vamos Genial Jiré, jiré Después no cerré Rápidamente Nadie nos seguía Es como en las películas No he visto tal cosa Cuando por el lado inferior Y por el otro lado De la pared está torcida Como si hubiera aún pasado No lo sé Fue muy interesante Las puertas ocultas son geniales Entonces ¿Dónde terminamos? Mira Es un espacio de armario Armario Sí Siempre hay algo interesante En el armario Entonces ¿Vacío? ¿Un armario vacío? ¿En una prisión de cartón? No solo es para eso Espera No Es solo un armario No lo puedo creer ¿Un armario vacío En una prisión de cartón? ¿Esto qué es? Oh Bueno Esto ya es en serio Tal vez algún tipo de auriculares Mira No puede ser Tal vez sea un teléfono Pero no hay botones No puede ser Mira Hay una especie de sierra aquí Espera un momento Vamos Mira Esto es una percha 100% Ponte el segundo Veré qué hay ahí Kubiakop Espera ¿Estás seguro? Ha corrido algo de agua Espera Kubiakop No puede ser Son mis manos Vale No hay otra salida chicos Es lo único que queda aquí No quiero volver allí Hay prisioneros Son una especie de Eso Esto es una especie de lavadora Anticongelante No la quiero Kubiakop Oh Funcionó Es una especie de combustible Entonces hagamos el segundo Kubiakop Estas son unas manos mecánicas Oh Chicos Me siento fuerte El segundo Mira El color del segundo Líquido es rojo Brad Casi Entonces Y Vamos Kubiakop ¿Y qué? ¿Qué sientes? Oh Tratemos de romper El armario Oh Kubiakop No veo las puertas Y yo atrás No quiero volver Toca donde están Las paredes vacías Oh Hay una habitación Bueno Manos de bazooka Segundo ataque Kubiakop Infla un poco más Necesitamos más poder Está lloviendo aquí Entonces Wow Kubiakop Es todo con estas bazookas Tómalas de vuelta Eso es todo Entra Uy ya sé lo que es esto Sirio Vean aquí Esta es la sala de identificación Hay una impresora Y una computadora portátil Sirio Mira Aquí hay un programa Para dibujar las IDs Por cierto ¿Has notado que nos envían a la casa Con demasiada frecuencia? Si Tengo una idea Busquemos nuestros casos En la base de datos Ahora Hagamos algunos IDs Aleatorios Y reemplacemos nuestras fotos Con otras Y eso es todo Seremos difícil de encontrar Vamos Yo me creo a mi mismo Y luego tú te crees a ti mismo A ver Primero las orejas Tendré unas orejas enormes Como un elfo Solo piensa esa persona Realmente exista Y sea atrapada Bueno Eso ya no es nuestro problema Entonces Barbilla Tenemos que elegir una nariz Como una papa Oh Aquí está Igual que el de Kovekov De verdad Ahora agregamos las cejas Hagamos las amables Para que sea una pena Meternos en la cárcel Hagamos los labios Como si estuviera tramando algo Mantengamos el cabello igual Realmente no necesitamos Una barba Bueno Y bueno Eso es todo La foto falsa está lista Y no se parece a la mía Para nada Y con eso Ya me ha asegurado Ahora le subiré La base de datos Y reemplazaré mi foto Con una foto falsa Si Todo lo hice Serio Ahora vamos Es tu turno Glen Mira Tengo 200 Me pregunto si son Centímetros o milímetros Está bien Me voy Entonces Haciendo la cabeza Peinado No, no me gusta el peinado Quiero hacer unos ojos amenazantes Para que él Se vea como un criminal Bueno Estaba claro Agregue acné De modo que Directamente Estuvieron buscando Durante mucho tiempo Ahora Glen ¿Cómo deberías hacerlo o cargarlo? Eh Déjame mostrarte Eso es todo Sirioga Dame 5 Ya veo Nosotros trabajaremos Sirioga Ciertamente todo esto es genial Pero no nos debemos olvidar Porque estamos aquí Necesitamos escapar Oh Una puerta Está abierta Hay otra puerta ahí Pero algunas muy espaluznantes No iré ahí Glen ¿A qué le tienes miedo? Se toma y se sube a las manos ¿En serio? Sirioga ¿Qué estás haciendo? Creo que encontré el botón allí Glen Presiónalo La puerta se abrió ¿En serio? Glen pasa Wow Mira Todo eso es un espacio De unidad por poder Maldita sea Genial Todo tipo de giros Botones Mira Alguien dejó aquí un sándwich Así que alguien ha estado aquí Y podría volver muy pronto Tenemos que salir de aquí Lo más antes posible Entonces Veo la puerta Pero está energizada ¿Cómo sabes que tiene energía? Ahora lo comprobaremos Mira Está frito Está bien El cable es muy peligroso Pero tenemos que desconectarlo De alguna manera Vamos a intentar de hacer algo Por Dios Nada ayuda Mira Creo que encontré algo Wow Esto definitivamente nos ayudará Vamos a hacer un cortocircuito Ahora mismo Y el cable se apagará solo Genial Entonces ¿En serio? ¿Retrocede? Pero no repitan esto en casa De ninguna manera Esto está hecho por profesionales Entonces creo que el negro va Justo aquí Está bien Todo está bien Ahora queda En conectar el rojo Bueno ¿Y funcionó? No sé Mira lo que no notamos Pero es un amperímetro Ahora comprobaremos Si lo hemos conseguido o no Si la flecha está en cero Entonces todo funcionó Está en cero Resulta que ya no hay electricidad Podemos seguir adelante Vamos Sirioga ¿Qué es esto? ¿Una lavandería? Sí Es ella La lavandería Lo que está ahí Oh Estas son una especie de sábanas de prisioneros Apesta Otra lavadora Entonces aquí hay algunas camisetas Estas son probablemente de los jefes Para encuentros Supongo que sí Unos pantalones ¿No quieres disfrazarte? No Apesta Entonces ¿Qué está pasando aquí? Uh ¿Qué hay ahí? Regrésalo Bótalo Bueno eso es todo No hay nada más Oh Una nueva lavadora Oh Podemos tirar cosas para lavar Buena idea Puede que así no reduzcan la sentencia Vamos Vamos Suficiente Sí Y Oh Se lava No puede ser Entonces de prisión escapamos Está enrejado No me di cuenta de inmediato Pero como siempre está cerrado ¿Alguna idea? Tal vez hay químicos por aquí Que podamos usar para disolver la rejilla Polvos Un poco de acetona No veo Hay un vapor aquí No El vapor no era frente a la rejilla Oh Tengo una idea sobre la fregona ¿Vagamos? Mira Vi esto en las películas Cuando hacen una palanca con un trapeador Y sacan la rejilla ¿Y qué se necesita por esto? Rompe el trapeador por la mitad Y moja las cosas Uh ¿Ha reseñado películas sobre Jackie Chan? Sí No puede ser El golpe perfecto Vlad Dame un trapo húmedo Sí Lo estoy superando Oh mojado Los pantalones están lavados Ahora mira Estamos pasando los pantalones por los barrotes Chicos nunca había visto algo así ¿Atar un palo? Otra ventaja de ver estas películas Es que si vas a prisión Puedes usar alguno de estos trucos aquí Chicos Escriban su película favorita En los comentarios Cuando quiera ver algo Definitivamente usaré este video Oh no puede ser Kobiakov Kobiakov Doblaste la reja Hoy nos ayudó la física Kobiakov Tú eres increíble Por favor Vámonos Uy ¿Qué es esto? Esto es como un comedor Sino Mira todo tipo de mesas Comida Botón Alto 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 ¿Para qué? Mira Todas las galosinas salen volando ¿Quieres pan? Vamos Está bien Iré a ver Qué más hay aquí por ahora Bien Si hay mesas Donde se puede comer ¿Qué es esto? Esa es una especie De puerta Por supuesto Que no se abre ¿Por qué? Oh Alambres Entonces no hay electricidad En la puerta Y por eso no está prendido Entonces Cliente Pasé por esto en la escuela Para conseguir electricidad Necesitamos un limón Y una patata A ver Limones Yo no creo que veo Patatas Hay papas ¿Y qué? Solo metes los cables En las papas No, por supuesto Todavía necesitamos Alfileres de hierro Bien Entonces vamos a buscarla ahora Pasadores de hierro A juzgar por el hecho De que este es un mecanismo Muy complejo Creo que puedes encontrar Algo así aquí ¿Cerioga? ¿Estas? Sí, sí Les irá bien Bien Dos pasadores de hierro No sé qué se lo encontró A Cerioga Pero echamos un vistazo A ver Mira Creo que necesitamos Cables más largos Oh Cerioga A ver Creo que debería ser suficiente ¿Qué hago? Mantenga los cables Agarro esto Ok Comemos una papa más grande Y sentamos de un lado Ups Lo más importante amigos No repitan esto en casa Entonces Ahora un cable aquí Y el segundo aquí Y la luz debe encenderse Bueno ¿Lo puedo hacer ahora? Sí Uno Dos Tres Hurra Funcionó Dale like Si aprendiste A obtener electricidad De la papa Muy bien ¿Y no necesitamos electricidad? Bueno Sigamos adelante Client Hay algunas cosas afiladas aquí Vaya Son guillotinas Debemos tener tiempo para pasar Wow Cerioga Bueno Si Cerioga lo hizo Yo también lo puedo hacer Kobi Kof ¿Qué es esto? Un tanque ¿Qué hace él aquí en la cárcel? Quizás sea una base militar ¿Por qué no tiene un basal? Tal vez este es el cañón Exactamente Oh Vamos a insertar el cañón Cargarlo Intentar atravesar la pared Tenemos Tenemos que comprobar Si funciona o no Vamos a ponerlo Oh Hay herramientas aquí Yo tengo esta llave Vamos Bueno Parece que se instaló Sí Bueno Aguanta Esa llave es demasiado grande Ahora una más pequeña Es todo El cañón está colocado Muy muy firmemente Entonces Yo entro Y me das la munición Hay dos municiones aquí Pero también se parecen a un lápiz Pero bueno Son municiones Cargado Listo Sí Es todo Bueno Y Es todo Lo cargué Cargo el segundo Es todo Cubiacó Munición en el cañón Entonces Cargando Vamos Dispara Uno Dos Tres Cargando No funciona No puede ser Espera Los sensores muestran Que la gasolina Está al mínimo Aquí está el bote En serio Bueno Huele a gasolina Sírvelo Voy Sí El tanque de gasolina No lo pongo Entonces Para un disparo Debe ser suficiente Cobiacó Venciendo el motor Oh Lo empecé Escóndete Dispararé Dispara Estaré en otra habitación Vamos Uno Dos Zumbido en los oídos ¿Qué fue eso? Un agujero en la pared Se las arregló Para disparar Cobio Con bueno Qué inteligente eres Disparó la pared Desde el tanque Eso es todo Sube 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 ¿Qué? Hay algunas hachas allí Entonces Yo no iré allá Bueno Es como en las misiones Cuando necesitas calcular el tiempo Y escalar rápidamente Antes de que te caiga la hacha ¿Entiendes? Bueno Creo que no tiene nada de complicado Yo empiezo Vamos Bueno Hachas Entonces El golpe es de arriba Abajo Dos segundos Arriba Abajo Y Arriba Me voy Me voy Me voy Me voy Aquí hay otra hacha Cobiaco Cobiaco Vamos 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 Entonces ¿Qué me voy? Fue peligroso ¿A dónde llegamos? Oh Esto es un patio Oh Aquí puedo hacer un poco de ejercicio Qué pesado Imposible subir Tienes que ser un atleta para eso Y si lo hacemos juntos Chicos Sirioga También está Glenn También está Glenn En la guillotina Glenn Glenn Vamos Vamos Glenn Pasa 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 No puede ser chicos Parece que fue peligroso ahí Escucha Teníamos un tanque real Teníamos manos mecánicas ¿Y ustedes qué? Teníamos una patata eléctrica Ah Bueno ¿Qué hacemos chicos? ¿Dónde estamos? Parece estar seguro aquí Sí Bueno unas barras Puede ser que hacemos ejercicio ¿Dé? Vamos ahora te mostraré Cómo levantarte ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste Sirioga? Esto pesa una tonelada ¿Sí? Oh está bien Sirioga es generalmente extraño ¿Y cuántas veces puedes hacerlo? Cinco veces Cinco veces Suscriptores ¿Cuántas veces te levantas? Escribe en los comentarios Yo creo que haré 15 dominadas Yo creo que alrededor de 12 Bueno y tú Ah puede ser no voy a responder No tienes que responder Está bien Y ustedes suscriptores Responden en los comentarios Entonces chicos ¿Dónde estamos? Veo aire fresco Los pájaros vuelan ahí Libertad Ajá Chicos Lleve una puerta aquí No hay posibilidad Oh Bateamos la puerta Con una barra Bueno pero ella es pesada Ah Sirioga Inténtalo ¿Qué quiere decir pesada? Está bien fácil Bueno intenta romper No No lo hace La campaña necesita sacudirlo De una manera a fuerza Trata de golpear fuerte No puede ser Oh chicos ¿Qué es esto? Un panel con alambre Bueno Glenn Solo ten cuidado Nos podríamos quedar atrapados aquí Por tu culpa Puede que hay una inundación Un incendio Las paredes se cierren ¿Es eso la última vez? Bueno no lo sé Déjame intentar algo ¿Qué has hecho? Bueno parece que todo está bien Chicos La puerta está abierta ¿Cómo es eso posible? Si la computadora no funciona Debes darle un golpe Eso es verdad Chicos Miren lo que está ahí Es una especie de auditorio gigante Vamos a ver rápidamente No puede ser Este lugar se ve bien muchachos Incluso hay bancos Un micrófono Hola a todos Wow Incluso quiero cantar Glenn Cobico Glenn Blackpapel Glenn Cobiacop Oh estaba genial La acústica es buena Siempre sueñé con tocar la guitarra Glenn vamos tú Pon un me gusta Chicos suban el autotón por favor Pon un me gusta Oh bien Mira lo bien que puedo tocar la guitarra Oh bueno Sirioga voy a aprender Ve ahí Ve a entrenar ahí Ve ve Entrena ahí Entrena Miren que tipo de acústica Miren el parlante que tenemos aquí Oh chicos el piano Vamos ¿Qué pasa aquí? Sirioga has noqueado al guardia Yo de alguna manera reaccioné mal Chicos vendrá ayuda Tapemos rápidamente la puerta Con todo lo que encontramos Aquí tienen los parlantes Y el piano Black no puedo ayudar Vamos Ten el piano Ten el piano Silencio silencio A ver a ver Chicos La puerta Tal vez sea una forma de salir No hay otra manera Vamos Más rápido Más rápido Vamos vamos La habitación vacía chicos No hay nada en absoluto ¿Cuál es el chiste? Entonces no es solo eso Chicos es un callejón sin salida No 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 Busca la salida Chicos Escuchen esta parte está vacía Hay algo detrás Escuchen Mira entonces pueden hacer esto Es una cámara secreta Chicos esto es muy similar a una sala de control Es una especie de punto de control Ya sabes como Para ver volar aviones Cobio Cobb Ayúdame Entré Vamos 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 Chicos ahora veremos que hay aquí Entonces hay una computadora Esta es la sala de control de toda la prisión Vlad Vlad Tenemos que liberar al prisionero Exactamente Número de celda 31 Si Es todo Abrí la celda Amigos Adiós Ey 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 Sácalos de aquí Para donde tú vas Nosotros Nosotros ¿Qué más hay aquí? Veo algo Esto tal vez nos podría ayudar Para ponerlo en el vidrio Y después sacarlo Hay un helicóptero muchachos Probablemente podemos salir de aquí en helicóptero Entonces ¿Lo sientes? Aire fresco de libertad Hay un colchón sobre el que podemos saltar Bueno chicos Soy el primero en estar libre Vamos Bueno me voy y Vamos ¿Estás bien? Uuuu ¿Y yoga? Entonces ¿Todos están bien? Sí Chicos Rápidos al helicóptero Este es un helicóptero De verdad ¿Y quién sabe volarlo? Yo puedo Entonces el conductor está del otro lado Bueno Parece que se volaron el helicóptero un poco Bueno no lo sé Los botoncitos Entonces Los indicadores son normales Así que chicos El motor está funcionando Resulta que somos libres Salimos de prisión muchachos Yo los felicito Chicos Si les gustó esta parte de cartón Denle me gusta Obligatorio Bueno ¿Están todos listos? ¿Hay algo más que quieren decir? Sí Suscríbanse al canal Escribe comentarios Y Vámonos Uuuu Es genial La libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!